El Papa se hizo eco durante un discurso en Japón de la preocupación por el uso continuo de la energía nuclear. Un país de continuos terremotos que el 11 de marzo de 2011 sufrió su mayor catástrofe, un terremoto que provocó el tsunami y fallo nuclear de Fukushima, que causó unos 20.000 muertos y 150.000 desplazados, de los cuales 50.000 no han regresado a sus casas. También recordó la petición de la abolición de las centrales nucleares por parte de los obispos japoneses. Francisco no habló del posible cierre de las centrales, pero sí subrayó la necesidad de tomar decisiones valientes e importantes sobre el uso de recursos naturales y en particular sobre las futuras fuentes de energía. El Papa afirmó que es importante en momentos como este hacer una pausa y reflexionar sobre quiénes somos y quizás de manera más crítica quiénes queremos ser. Por su parte, el gobierno liderado por el primer ministro Shinzo Abe defiende la necesidad de retomar la energía nuclear para estimular el crecimiento económico. Sobre el uso de la energía nuclear para fines bélicos, el Papa ha sido tajante en este viaje a Japón, que comenzó con su visita este domingo a las ciudades arrasadas por la bomba atómica de 1945, Nagasaki Hiroshima. Además, el Papa Francisco se reunió este lunes durante unos 25 minutos en el Palacio Imperial de Tokio, con el recién entronizado emperador de Japón, Naruhito, con quien conversó sobre el medioambiente. En los otros actos de su tercera jornada en Japón, Francisco celebró una misa ante cerca de 50.000 personas en el Estadio Tokio Dome. En su homilía advirtió del riesgo de aislamiento social que se da en países desarrollados debido al consumismo, la competitividad y la búsqueda frenética de la productividad.